Lo que pasa en el mundo, le damos la bienvenida. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, para hablar de muchas cosas, entre ellas, frenar a China. Bueno, sí, efectivamente, esta semana el presidente de los Estados Unidos hizo un resonante anuncio aclarando que Estados Unidos acaba de firmar un convenio de cooperación militar, científico, técnico, de inteligencia militar entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. El objetivo es declarado, manifiesto, aunque no se la menciona a China, es frenar a China en su zona de influencia, es decir, el mar de China meridional, el Índico, el mar amarillo, toda esa zona por la cual China saca sus productos, exporta sus productos y recibe su importación, sobre todo de materias primas, combustibles, petróleo y demás. El objetivo es frenar a China, o como se dijo, es un proyecto que ya tenía su tiempo, lo había establecido Obama en su segunda presidencia, pivot to Asia, pivotemos hacia Asia. Es decir, concentrémonos en la región del Indo-Pacífico para frenar a China. ¿Por qué? Porque China, desde hace ya unos años, y lo hemos dicho aquí varias veces, está desarrollando lo que se llama su nueva ruta de la seda. Es decir, establecer canales de comercialización, sobre todo en las zonas de Asia y Europa, canales de comercialización donde sacar su producción, porque lo que quiere China, que es un gran productor de productos, es buscar canales de comercialización. Para eso, ha establecido acuerdos comerciales con muchísimos países, ha desarrollado infraestructuras, ha desarrollado puertos en muchos países, líneas ferroviarias, rutas y demás, porque quiere seguir creciendo China. Y es una potencia con una enorme capacidad de producción y quiere seguir expandiéndose. Entonces, Estados Unidos tiene una obsesión que es la de frenar ese crecimiento, frenar esa expansión que digo es esencialmente comercial, tecnológica y de infraestructuras, pero no tiene ninguna connotación militar desde el punto de vista de China. Cambio a Estados Unidos dice, y esto lo ha dicho el presidente estos días, es vamos a llevar democracia, paz y seguridad, como siempre, pero lo vamos a hacer con submarinos de ataque, con 60.000 marines, que son los que están establecidos en la séptima flota de los Estados Unidos, allí en Japón y Corea del Sur, y lo vamos a hacer con tecnología de alto nivel para contrarrestar la expansión de China. China lo que quiere, insisto, sobre todo en el estrecho de Malaca y en el gap que está allí entre Taiwán y el continente, es sacar sus productos, comercializar. Y a Estados Unidos, que está en una franca retirada frente al desarrollo tecnológico, en inteligencia artificial, en 5G, en nuevas tecnologías, en capacidad de producción, lo que quiere es contenerla y de alguna manera amenazarla a China, es el viejo truco de toda la vida, de todos los imperios, es generarle conflictos, generarle inestabilidad, ponerle portaaviones, submarinos de ataque, que es lo que va a hacer con, y esto es lo más importante de este acuerdo, es Estados Unidos le va a transferir a Australia la tecnología de más alto nivel para desarrollar, fabricar y desarrollar submarinos de ataque, 13 submarinos nucleares, dice que va a ser con armas convencionales, para inundar la región del mar de China y de alguna manera desestabilizar a China. Ese es el objetivo manifiesto, o por lo menos que está detrás de esta idea de pacificar Asia y sobre todo el subeste asiático. Sí, bien, a ver, ¿qué peligro real representa China hoy en el mundo? Bueno, esto es algo que llama la atención, que grandes medios de comunicación todavía repiten esto de China y China y China, efectivamente China es una gran potencia, se perfila para ser la primera potencia, va a seguir creciendo, y el peligro es esencialmente comercial, o sea, hoy estamos inundados de productos chinos, lo vamos a estar aún más, eso va a implicar que en muchos países se van a ir perdiendo sectores industriales, sobre todo en los Estados Unidos, todos aquellos que ya se fueron hacia China, y sobre todo China tiene el desafío, una vez más, de disputarle a Estados Unidos y a Occidente, de alguna manera pongamos a Europa en el medio también, es la preeminencia del dólar, la preeminencia de sistemas de intercambio financiero, es el famoso SWIFT, es decir, Estados Unidos, los grandes bancos de Estados Unidos y de Europa tienen el monopolio del intercambio financiero del planeta, sin ellos nada podría hacerse comercialmente, entonces China junto con Rusia y con otros países de la región dicen, pero si somos las dos potencias o tres potencias más importantes del mundo, ¿por qué tenemos que comercializar con dólar, que es una moneda de otro país que no tiene mucho sustento real? Entonces ese es el verdadero peligro, no hay peligro militar, esto lo puedo asegurar y todos lo sabemos, tanto en Washington y en Nueva York, como en Europa, China no tiene ni tradición de expansión militar, ni tiene tradición de invadir otros países, al contrario, ha sufrido el Reino Unido, ha sufrido a Japón, que lo han invadido y lo han sometido durante décadas. Claro, hablas de militares, Ariel, ¿cuántas bases tiene hoy China, bases militares? Ya que hablaba de la expansión desde el punto de vista comercial, ¿cómo está militarmente hablando? Bueno, es curioso porque China tiene solamente una, una base que es en Djibouti, allí en la entrada al Mar Rojo, el canal de Suez, sobre todo, entre otras cosas, para combatir a los posibles, no posibles, reales, piratas que circundan todas esas zonas, los piratas somalíes, y es la única base militar que tiene. En Argentina tiene una base de investigación espacial, científica. Habría algunos militares allí, pero estarían circunscritos al cuidado y a la seguridad de la base. En cambio, Estados Unidos, por no hablar más que de Estados Unidos, tiene 800 bases repartidas por el mundo. Sin ir más lejos, en Colombia hay 7 bases militares. Como decía, en la zona del Pacífico tiene dos bases militares muy importantes, muy importantes en Japón y en Corea, con 60 mil marines. Los marines no son chicos que van a cuidar los bosques, son fuerzas de ataque, están preparadas para invadir y atacar. O sea que de máxima diferencia entre un país y otro. Ahora, a la inversa, si China viene y pone portaaviones en el Golfo de México frente a Nueva York, aparecen grupos de elite chinos ahí en presencia, bueno, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos? Te imaginás cuál sería, ¿no? Imaginate que hoy en día China está permanentemente patrullada, provocada con buques, con portaaviones, con submarinos, buques de ataque. Hay 60 buques de ataque de los Estados Unidos allí, aviones, le entran al espacio aéreo, la provocan y demás. Imaginate que esto pasara en el Golfo de México, o allí en las costas de Estados Unidos, o Nueva York, en las costas de Nueva York, sería la catástrofe y demás. Y aclaremos una cosa, nosotros aquí no estamos diciendo que uno es bueno y el otro es malo, que China es bueno y Estados Unidos es malo. Nada de eso, estamos dando las dos caras de la moneda. Es decir, por un lado se dice que hacen un acuerdo militar, militarizando el sudeste asiático y el mar de China, pero llevando la democracia, la libertad y la seguridad. Por otro lado, sería una locura imaginar que un buque de guerra chino estuviera allí frente a Nueva York. Esto responde en realidad a que por algo se apresuró la salida de Afganistán hace pocas semanas, porque había que sacar recursos de allí, lo dijimos aquí, sacar recursos financieros, hombres, equipamientos, porque el centro de la estrategia militar hoy de los Estados Unidos está en China, y para ahí van a desarrollar todo el potencial, inclusive, y esto no lo mencionamos, pero lo digo muy rápidamente, se la va a desestabilizar seguramente en la provincia de Xinjiang, allí donde hay unos grupos musulmanes, los famosos huiguris, que es una comunidad musulmana, a la cual se le está diciendo que hay atentado a los derechos humanos y demás. O sea, hay toda una mezcla de cosas. Brevemente, Ariel, ¿Guerra Fría ingresa el concepto? Sí. ¿O es ya demasiado, si se quiere, profundo el tema, con todos estos planteos que estamos haciendo? Yo creo que sí, yo creo que vamos a una nueva guerra fría, es impensable, por lo menos en esta situación, que Estados Unidos vaya a ver una guerra con China, porque todo sería una catástrofe, son potencias nucleares, rodeados de potencias nucleares, con aliados nucleares, Estados Unidos tiene a la India, nuevo aliado nuclear para Estados Unidos, Rusia y Pakistán estarían con China, en fin, sería algo muy complicado, no creo eso, pero sí el mundo va a una época de nuevas tensiones, que es contradictorio a lo que se dice y hemos dicho y hemos repetido infinitas veces, el mundo necesita paz para crecer, para desarrollarse, para invertir, para generar valor, producción, trabajo y demás. Las guerras solo sirven para matar gente, evidentemente, y para perder recursos, desestabilizar la política y la economía del planeta. Gracias Ariel, como siempre, por contarnos qué pasa en el mundo y la economía del planeta.